Sí, sí, hemos llegado a un acuerdo fruto del diálogo que hemos tenido con los dirigentes gremiales de Colonia Carolla, hemos llegado a un acuerdo que es el que habíamos ofrecido con anterioridad, el que habíamos ofrecido. Este acuerdo tiene dos partes, como para ser más claros, tiene dos partes. El año pasado nosotros cerramos Pauta 2018 e iniciamos Pauta 2019 con un bono de 3.500 pesos los tres últimos meses del año. Con un compromiso de sentarnos a dialogar cómo esos 3.500 iban a pasar a un ítem remunerativo en el recibo de sueldo a partir de marzo de este año y sentarnos a hablar en marzo de cómo iba a ser el aumento correspondiente al 2019. En una primera etapa, con respecto a estos 3.500 pesos, habíamos firmado un convenio que decía que iba a un ítem remunerativo. Esto fue lo que por ahí un poquito estuvo en discusión con el sindicato. Eso fue el malentendido por allí. Sí, lo que pasa es que, convengamos chicos, estamos viviendo una crisis bastante fuerte, hay una crisis económica notoria, en donde obviamente que los empleados sienten desvalorizado su sueldo. Y es lógico, y es lógico que se planten y digan, bueno, queremos más. Entendiendo esto, nosotros les aseguramos que 3.500 pesos les van a quedar de bolsillo. Los 800 pesos que son las retenciones que se hacen de los sueldos, los va a poner el municipio. Entonces, van a quedar completos los 3.500 en el sueldo a partir del mes de marzo. Eso ya cerramos anoche con los chicos. Y también cerramos 2019, hoy aceptaron a través de una asamblea que han hecho con los afiliados, que consta del 15% en marzo, 10% en julio y 5% en septiembre. Y estaría cerrada ya la pauta de 2019, porque convengamos que nuestra gestión dura hasta el 30 de septiembre de 2019. En caso de que la inflación se dispare, como puede ocurrir lamentablemente en este país, ¿hay un compromiso de sentarse nuevamente? Sí, nos sentamos a dialogar, como lo hemos venido haciendo todos estos años. Nosotros no somos ajenos a la situación que está viviendo el país, la situación que estamos viviendo todos. Nosotros, si bien representamos a los vecinos y somos quienes administramos el dinero de los impuestos de los vecinos, y el sindicato es quien lucha por los derechos de los trabajadores, entendemos la situación. Somos conscientes de lo que se está viviendo. Por eso hemos abierto siempre estas instancias de diálogo que vamos a seguir teniendo y que vamos a seguir fomentando. Para podernos asentar a hablar y tratar entre todos de encontrar una solución.